Saluditos, mi gente de Lucha Libro Online, ¿qué es la que hay? Les habla Isa, la Diva en Diva, y hoy me encuentro con una leyenda, el mejor de todos los tiempos, siempre un honor hablar contigo, Shiki. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Quería hablarte, porque obviamente sabemos el significado de aniversario 50, medio siglo, y tú vas a ser parte de eso, pero vas a luchar contra una persona que no es parte de esta industria. O sea, ¿qué significa eso para ti y cómo vas a hacer para sacar ese presentado de aquí? Bueno, primero que todo, es un intruso en la industria de la lucha libre. Se debió haber quedado allá lo que él dice que es influencer, que es boxeador. Ey, quédate en tu mundo. Esto es un mundo muy diferente, esto es un mundo para hombres, para empezar. Y estás bien equivocado. Y que no se te olvide que yo tengo los miles de psiquitarianos que van a estar conmigo ahí el 24 de junio. Aniversario 50 es muy importante para mí. Primero se celebran los 50 años del Consejo Mundial de Lucha. También, este año, el Rey Absoluto de la Lucha Libre cumple 50 años también de estar en la industria de la lucha libre. En adición, el 24 de junio, el día del aniversario, es el cumpleaños del Rey Absoluto de la Lucha Libre. Tengo muchas razones para celebrar en grande, pero la razón más grande es que te voy a dejar sin dientes. Te voy a tumbar toda la dentadura. Y como he dicho en muchas entrevistas anteriores, yo no voy a luchar contigo, ¿no? Tú no conoces la industria de la lucha libre. Tú eres un morón, tú eres un anormal. Yo voy a batearte la cabeza, a tumbarte los dientes, a esbaratarte. O sea, te voy a esbaratar toda la vida. Espero que el mensaje te llegue. Pero llévate a todos tus panas, los influencers, todos los panas tuyos, para que estén allí en el Coliseo, el 24, en el Juan Jodríguez, porque vas a necesitar mucha ayuda. Porque todos los chiquitarianos están conmigo y vamos a celebrar en grande porque es el día más importante en la vida del Rey Absoluto de la Lucha Libre. Chiquistar cumpliendo 50 años de historia en la industria y 50 años del Consejo Mundial de Lucha. Chamaquito, voy a celebrar mi cumpleaños en grande, con tus dientes en mis manos. Chau!